¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo después de la noche de ayer, después del partido de ayer, de la derrota. Primera derrota en 28 partidos del Atlético de Madrid en el Metropolitano. 28 partidos seguidos sin perder. No sé si creo que eran 26 victorias, 2 empates. Y ya llegó la derrota. Hay que volver a hacer el Metropolitano ese fortín, ¿vale? Aunque se corte la racha, hay que seguir siendo solventes en casa. A día de hoy, sigo convencido que vamos a pasar, sigo convencido que vamos a remontar, sigo convencido que este equipo nos puede dar grandes alegrías. Y en este vídeo, pues sí, alerta a Morata. Simeone explicó el por qué no sacó a Morata de titular y hoy ha vuelto a entrenar el Atlético de Madrid después del partido de ayer y de eso vamos a hablar también un poquito de arbitraje. Así que, nada, mi gente, como siempre, me dais aquí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita, lo que queréis en los comentarios. Y antes de empezar un poco, deciros eso, ¿no? Son días duros, son días complicados. Hay mucha gente que se alegra de que nos vaya mal. Hay mucha gente que está haciendo el tonto. Yo lo único que digo es vamos a unirnos entre todos. Vamos a hacer comunidad lo más que podamos. Y simplemente eso, ver los errores, criticar lo que se trata de criticar, pero estar todos juntos más que nunca porque estas semanas, estos días, hasta la vuelta de la Copa, son bastante importantes, como veis aquí, ¿vale? Como veis aquí. Y bueno, pues empezamos este comeback, ¿no? Este comeback contra el Sevilla el sábado a las seis y media. El domingo, perdón, digo yo el sábado. El domingo seis y media. Sábado dos de la tarde, el sábado diecisiete, contra Las Palmas. Llega el Inter. Está el Almería, tenemos que ir al Almería. Y vuelve esa final anticipada de la Copa del Rey el día veintinueve ante el Bilbao a las nueve y media en San Mamés. Con lo cual vienen uno, dos, tres, cuatro partidos antes que hay que resarcirse todo esto, incluyendo al Inter, que va a ser complicado para llegar a esta semifinal en las mejores condiciones que podamos en el Atlético de Madrid. Y bueno, ayer os subí todas las reacciones a las televisiones, que por cierto fue un vídeo bastante largo, pero creo que os ha gustado y creo que lo habéis disfrutado bien dentro de lo que cabe, ¿no? Lo habéis visto bastante bien porque habla mucho, aunque sean pocos, pero habla mucho. Me dejé una a los medios del club de Samulino. Jugamos bien, atacamos bien, atacamos de todas las formas, centro, por abajo, por de todo. Y hoy el balón no quería entrar en portaría, infelizmente, pero ya está, tenemos que seguir. Muchos partidos, muchas competiciones, que eso es una equipo grande. A descansar y llegar ahí listo y con mucha energía para ganar. Y nada mi gente, después de escuchar a Samulino, que fue el único futbolista barra entrenador que habló con los medios del club. Raro, ¿vale? Raro, bueno, raro no. Yo ya lo estoy acostumbrado, pero la gente puede verlo raro cuando se pierde y más en partidos importantes. Aquí o no habla nadie o habla uno, ¿no? Ahora cuando se ganan, hablan 25.000. Eso tampoco me parece bien. Hay que estar en las buenas y hay que estar en las malas. Y es una crítica constructiva que le hago al Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. A nadie nos gusta ponernos delante de una cámara, menos los futbolistas, hablar cuando las cosas van mal. Pero lo tienes que hacer. Y nada, me ha pasado, Alex, nuestro árbitro de cabecera, un poco el resumen del partido junto con las jugadas polémicas. Así que os lo voy a dejar aquí para que veáis un poco el punto de vista del arbitraje de Hernández-Hernández en la percepción de un árbitro. A ver, te digo, mira, el penalti de Reinidlo, bueno, es muy claro. Es muy claro y es tarjeta amarilla. No es roja porque no le da con las planchas, porque entra con las dos planchas, pero no le da con ninguna de las dos. Y se la jugaba mucho, pero el penalti está en la raya y la raya es dentro del área. Así que por ahí no hay discursión. Luego tengo apuntadas un par de faltas a Koke y a Depol, que podría haber sacado tarjeta. Pero bueno, viendo cómo llevaba el partido, que tampoco estaba intentando aguantar las tarjetas, pues sí que es una eliminatoria larga, normalmente se suele aguantar. Y no las sacó, pero eran faltas que podría haberlas sacado, la verdad. Después, la falta de Griezmann que le pisa con la plancha, a mí es amarilla. Es amarilla, no es roja porque Griezmann en el momento que va a jugar el balón y en el momento que nota que pisa al jugador, levanta rápido el pie. Entonces, amarilla sí, amarilla es clara, pero no sería para tarjeta roja, por mucho que diga la vikingada por ahí. Y luego la falta que le sacan tarjeta a Vivian en la primera parte, cuando derriba a Samulino, que está muy listo Memphis, toca el balón en el suelo, se lo quita y le hace falta a Samulino. O sea, tarjeta es clara porque es ataque prometedor, pero es amarilla nada más, porque hay más jugadores y están en el medio del campo. Ya en la segunda parte, el penalti que reclaman sobre Griezmann es como lo de Bellingham de la semana pasada. Es pitable, pues si te lo pita el árbitro de campo, pues te lo comes, pero no puede entrar el bar. Entonces, pues es una jugada que según, según en el campo lo ves, decide rápido y si lo pita lo has pitado y si no, pues tampoco es una locura no pitar el penalti de la acción esa sobre Griezmann. Yo en un principio pensé que le tocaba abajo con el pie y ahí sí sería penalti, pero no le toca abajo. Le carga con el hombro y bueno. Si están siguiendo esa línea de no pitar ese tipo de acciones, a mí me parece bien y bueno, es una buena línea a seguir. Luego hay dos faltas a Morata, una en el área que le hacen en un córner a favor del Athletic Club, que va a despejar, despeja Morata de hecho, y entra uno por detrás, que para mí ahí le tenía que sacar tarjetas, porque entra con el codo y le mete un codazo en la espalda. Es una jugada que al ser amarilla, no entra bar, el asistente no la puede ver, es imposible, y el árbitro lo tiene muy difícil porque el propio cuerpo del jugador le tapa la acción. Entonces, es que esa es muy complicada de ver, pero sería tarjeta amarilla. Y la de Vivian, que es la otra, pues bueno, se equivoca, se equivoca Hernández-Hernández, porque desde su posición es complicado verlo, y bueno, como el primero que levanta la pierna es Morata, pues parece que es falta de Morata. Y ahí el que le tenía que haber avisado de que era falta de Vivian es el asistente, que está a tres metros. Y ese sí que lo ve bien, porque además ve las piernas de frente, no es como el árbitro que viene corriendo desde el otro lado y lo ve de espaldas. Entonces, amarilla, la falta en sí no es amarilla, pero si se considera ataque prometedor, como que Morata puede generar un ataque prometedor ahí, sí sería segunda tarjeta amarilla. Lo que pasa es que lo que decimos, el VAR no entra para las segundas amarillas, entonces no se le expulsa, pero sí que sí, de haber pitado la falta, si hubiera considerado él que es ataque prometedor, tendría que haberle sacado la segunda amarilla. Luego tengo que apuntar dos tarjetas, una a Unai, que en un contragolpe derriba Morata, aunque no toca al jugador, en el reglamento pone dar o intentar dar. Entonces, aunque no derriba al jugador, pero corta un contragolpe, ataque prometedor, como se llama ahora, y la tarjeta es clara, pero nada más que es amarilla. Es como aquella que hizo Jiménez a Rodrigo, pero sin llegar a haber contacto. Pues es un tiro libre directo, amarilla, y ya está. Y la otra es una patada que le mete Ruiz de Galarreta a Depol, que para mí es tarjeta clara, en el medio del campo, cerca así como de los banquillos, es una tarjeta clara que no saca, no sé por qué, pero para mí sí que es muy clara, y más ya ha dado el minuto en el que está. Porque una vez que va avanzando el partido y empiezas a sacar más tarjetas, esas jugadas las tienes que cortar, porque es que le mete un patadón en la pierna derecha, pero bueno, no la sacó, pues no la sacó. Y luego la tarjeta de Depol, pues igual, es amarilla, agarra al jugador, no es el último jugador, porque luego está Savage, ataque prometedor, tarjeta amarilla por agarrón, y ya está. Me pareció bien lo que hizo Depol, porque muchas veces dan patadas, y joder, se le puede derribar, perdón, por el taco, se le puede derribar por un agarrón y evita lesiones. Y bueno, el penalti de Geray a Morata, pues es claro, lo pita, bien pitado, pero bueno, luego está ahí en fuera de juego, por poquito, porque es la rodilla, pero bueno, es fuera de juego. Y luego ya en líneas generales, a ver, a mí no me pareció que pitó mal, me pareció que pitó normal, bien. Si es verdad que las jugadas en las que se pudo equivocar, como podemos equivocar cualquiera, en esas jugadas puntuales casi siempre se equivocó en contra de los intereses del Atlético de Madrid, digamos a favor de los intereses del Atlético de Madrid, pero que tampoco fueron cosas demasiado graves. Vale, porque no fue un penalti, no fue una expulsión, ya te he dicho, lo de Vivian es la única que podría ser segunda amarilla, pero también hay que considerar que está en los banquillos, que tampoco es, entonces tampoco sería un ataque prometedor, aunque hubiera pitado la falta, y la falta en sí, ya te he dicho, que no era amarilla. Así que bueno, tampoco influyó en el resultado. Así que nada, gente, una vez escuchado esto, a Alex le doy las gracias, pero 100% compromiso que tiene con el canal de explicaros un poquito la polémica. Podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, pero hay que valorar también el trabajo del árbitro y el trabajo de Alex, y de verdad, le estoy muy muy agradecido. Nos metemos en el tema de Morata, mi gente, nos metemos en el tema de Morata, y es que ayer Diego Pablo Simeone, de hecho lo tenéis en la rueda de prensa que subí ayer, habló de que Morata no fue titular porque tenía algún tipo de problema en el muslo, o en la pantorrilla, o algo así. Y bueno, esta mañana David Medina ha escrito este artículo, que cuidado, Simeone también se quedó sin plan A por Morata. La lesión de Nico Williams condicionó la previa, en la que también condicionó la lesión de Morata, o esa dolencia de Morata, en el último entrenamiento del día martes. ¿Vale? El día martes. En la capital se producía otro movimiento de un jugador clave, pero en este caso del Atlético, sin los focos mediáticos. Es decir, el Atlético lo tapó, lo escondió, y me parece bien, ¿no? Hablamos de hablar a Morata, que era elegido por el Cholo para formar pareja con Griezmann. En verdad, el único que chirriaba un poquillo del once que todos, bueno, todos los reportes hablaban, todo lo que todos decíamos, excepto yo, porque yo confiaba en Memphis, y sigo confiando en Memphis, era el tema de Morata, ¿no? Algo tenía que haber ahí. Algo tenía que haber ahí. Y yo dije que, bueno, Simeone me había hecho caso, ¿no? En plan, entre comillas, con que había sacado a Memphis y a Morata, pues, para la segunda parte, que también lo hizo bien, aunque estuviera lesionado, ¿no? No fue titular por unas molestias en el gemelo, que se produjo en la sesión previa del martes. Tocaba entrenamiento a Berkspertino, el autor de 19 goles esta mañana, en esta campaña, perdón, se retiró tocado esa mañana, aunque no lesionado. Entró en la lista y jugó unos minutos, pero no en su mejor estado físico. Forzó para llegar, ¿no? De ahí que Cholo tuviera que cambiar el plan A en la misma mañana del encuentro, donde iba a poner a Morata y tuvo que poner a Memphis, que estaba destinado a ejercer de desatascador junto a Correa en el segundo acto, como ya ocurriera en el partido contra el Sevilla, yo os añado, ¿eh? La realidad es que ambos contaron con ocasiones claras que no pudieron invocar. Memphis tras un error en cadena del Athletic, y Morata tras un gran centro de banda izquierda, que en lugar de rematar golpe o con la rodilla, ¿no? Ambas se fueron al limbo, a la espera, si el Atlético quiere llegar a la final, de tener que meter las que tengan todas en San Mames, ¿vale? Así que alerta Morata, veremos a ver también, hablan aquí del entrenamiento, el Atlético que ya piensa en Sevilla, con Morata como su ausencia principal por molestias, ¿vale? Ausencia por molestias, el delantero ya se ha caído del once contra el Bilbao por problemas físicos, pero debía llegar al Pizjuán. Sí, Jiménez sigue al margen, pero parece que avanza en esa recuperación, ¿no? Los de Siménez saltaron al césped doce horas después de acabar el partido del Bilbao, vuelve a la liga, los del Cholo regresaban al trabajo con los supletes en el verde, los titulares haciendo trabajo de recuperación, ¿eh? Eso sí, faltó Morata, que no fue titular ante el Bilbao por unas molestias que le tienen entre algodones, aunque los servicios médicos rojiblancos entienden que pueda estar disponible para el partido del Pizjuán domingo seis y media de la tarde, ¿no? En el caso de Jiménez no se van a correr riesgos, sigue al margen, en la última fase de su recuperación, sigue sin tocar balón y, ya digo, no se correrán riesgos, y más sabiendo que la próxima semana es la única con un partido en siete días en la que puede descansar el equipo, ¿no? Si todo transcurre con normalidad es cuando se espera que el central uruguayo vuelva a un Atlético que afronta las dos últimas semanas las finales del Inter de Milán y del Bilbao, fuera de casa las dos, fuera de casa las dos, aunque en el partido del Inter nos quedaría el partido de vuelta en el estadio metropolitano. Y nada, mi gente, voy a recopilar unas noticias que me dejé en el día de ayer, os las traigo en un ratillo al canal, esta noche nos veremos en directo para hablar un poquillo de todo lo que ha sucedido y así que os espero, os espero por ahí, ¿vale? Dejados ya un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita lo que quieras en los comentarios. Chao, chao, chao.